¡Feliz mañana amigos! ¡Qué alegría verlos! Soy Zoe Torres, su coach de videoholística. Y bueno, seguimos aprendiendo de nuestros expertos cómo podemos empezar a hacer esos cambios saludables, especialmente en la manera en cual preparamos nuestras comidas cada día, nuestras meriendas, para entonces así entender que no es tan difícil. Por eso quise invitar de nuevo a nuestros amigos de Prime Bodies, ya están aquí, Genesis y Josh que nos vienen a hablar de cómo podemos lograrlo. Bienvenidos. Hola Zoe, ¿cómo están? Muy alegres de verlos y muchas gracias porque ya empecé mi plan de Prime Bodies, en donde ellos me hicieron mi propio plan personalizado, especialmente para mí, y también, bueno, me dijeron qué tipo de meriendas, desayuno, almuerzo, comida, cuáles son las porciones que debo de estar consumiendo según el tiempo que yo quiero, en el cual yo quiero bajar de peso naturalmente, porque para mí es algo ya más que nada de mantener la figura, pero no me quiero poner muy flaquita tampoco. ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy tenemos unas botanas saludables que satisfacen el hambre y dan energía. Wow, Genesis, ¿por qué es que las personas se creen que es difícil consumir un snack que sea preparado en casa y no simplemente llevarse como uno de estos Power Bars que son deliciosos? Pues yo creo que se hace difícil si lleva muchos contenidos, pero si es algo simple, pues se te hace más fácil llevarlo a tu trabajo y tener los ingredientes allá. Genesis, ¿qué es lo que es Prime Bodies? Lo que nosotros hacemos es cultivar dietas personalizadas para cuáles sean tus logros y llevamos las comidas que te gustan comer. Entonces aquí tenemos varias opciones de botanas que, pues, dependiendo de lo que te guste comer o cómo te sientas, puedes obtener la opción que te gusta mejor y los puedes tener en tu trabajo. Y ya los, como este es el hummus, que los, con los vegetales, los chines morrones y las zanahorias, los tienes ya en tu trabajo y es muy fácil, solo agarrarlos. Y entonces en el plan, como veo aquí que tienes un camote con una crema de almendra, un pan pita integral con fresas y también almendra, crema de nuez. Y entonces veo que tienes también unas manzanas y unas frutillas y un parfait también. Todo esto lo puedes comprar en el grocery. Sí, exacto. Pero entonces Prime Bodies le da a uno esas ideas de cómo es que debes de preparar estas cositas. Nosotros te ayudamos a escoger opciones que, dependiendo de ti, lo que te guste comer, esto es, por ejemplo, a mí me encanta el hummus. Yo, si tú me dices eso a mí, yo te lo pongo en tu dieta y te digo cuántos debes de comer y en qué frecuencia. Muchas gracias Genesis y Josh. Gracias. Aprendimos mucho de ustedes. Muchas gracias. Y amigos, no dejen de contactarlos. Sí se puede lograr esa meta de bajar de peso, especialmente este año 2017, es tu año. Y también sigue haciendo esa afirmación que te ayuda a cambiar esos patrones negativos. La de hoy dice así. Ya no me preocupo por el que dirán, si no voy al son de los demás. Solo me concentro en hacer el bien, ayudar a los que necesiten de mí y comparto mi amistad con los que la deseen. Los quiero mucho y los veo mañana. Bye, bye. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.